hola cómo están chicas bienvenidas una vez más a este programa que tenemos aquí en happy moments para ti pensando en ti el día de hoy vamos a hacer un vitro blog con puntillismo y te voy a decir paso a paso el procedimiento es decía vamos a trabajar con este vitro blog entonces y este vitro blog le vamos a poner una capa ligera de 3d esto es esto es ok les decía entonces para el efecto 3d vamos a utilizar nuestra brocha voy a poner una capa ligera como la que acabo de poner de este lado se alcanza a ver el efecto eso nos va a hacer que la pintura se adhiera perfectamente al vidrio pero traten de hacerlo siempre en una misma dirección esto es cuando tú vas a pintar todo el vitro blog toda la parte del vitro blog le pones una capa completa de efecto 3d utilizando tu brocha de cerdas suaves si no vas a utilizar todo el vitro blog nada más quieres pintar la mitad vas a colocar solamente la mitad o dependiendo del diseño que tú quieras sale bien ya puse yo el efecto 3d te digo lo puse con una esponja en la parte de el vitro blog si tú ibas a pintar solamente que quieres que el vitro blog se vea la luz y pase todo este diseño y se quede transparente solamente le vas a agregar a tu pintura politec a tu godete vas a agregar les decía que si quieren este la pintura politec trabajarla y que el vitro blog sea transparente le van a poner en el en el godete poquita pintura y tantito efecto 3d así va a quedar el vitro blog transparente no necesita que le apliquen la capa de 3d a todo el diseño ok si van a pintarlo todo el vitro blog si necesito que tenga el efecto 3d todo el vitro blog para que lo puedan pintar si solamente van a poner la mitad del vitro blog pintado solo la mitad con efecto 3d y la otra mitad libre para que se siga viendo transparente entonces una vez que ya pusieron el efecto 3d y la pintura ahora van a aplicar el tono base con esponja la esponja este le van a poner un poco de de pintura a la esponja en esta en este caso pues yo estoy tratando de dar un tono de noche a este diseño y le voy a colocar un poco de esponja de pintura azul con la esponja pero pues voy a pintar este efecto para que de un lado se vaya viendo claro y del otro lado obscuro esto lo puedes ir haciendo tú dependiendo de tus paisajes o dependiendo del diseño que quieras meter si te decía si vas a aplicar unos mandalas los mandalas los puedes hacer con un tono más clarito y no necesitas este que quede de color base no lo puedes dejar transparente y poner tu mandala dentro de después de que seque ya tu pintura bien una vez que ya tenemos de nada ya tenemos aquí el diseño de la noche se podría decir ya tengo ahí la luna y el cielo lo que voy a generar ahora es poner el papel carbón que tengo yo aquí es mi papel carbón este que tengo de aquí y luego mi diseño de búho que tengo de este lado ok vamos a esperar a que seque un poquito para pasarlo si tu diseño que estás colocando o la pintura que estás colocando no está aún seca lo que va a pasar es de que te vas a traer la pintura y obviamente pues no queremos que se manche la pintura verdad entonces por ejemplo te va a quedar una parte de esta quitada ahora una vez que ya terminaste de pasar tu patrón y ya pasaste este tu diseño que ya está por ejemplo este diseño yo es el que estoy haciendo solamente el búho con el tronco ese es el diseño que yo estoy haciendo cuando se llega a manchar tu diseño o que no está perfectamente seco se alcanza a borrar entonces hay que volver a pasarlo para que se vea perfectamente entonces este hay que marcarlo correctamente en el color que tú quieras y si se llega a quitar este esta pintura con todo y el sellador hay que volver a aplicar el sellador y volver a aplicar lo que es la pintura con esponja sale poco a poquito para que tú lo vayas este haciendo si te pasó lo mismo que a mí que se borró un poquito la pintura vuelve a pintar y vuelves a marcar el diseño no pasa absolutamente nada esto es porque no dejamos que la pintura secara correctamente entonces vuelves a pasar tu diseño y todo está listo ok vamos a trabajarlo el vitro block yo lo estoy pintando en la parte de aquí adelante el búho para que tú lo veas puedes aquí añadir lo que es la pintura con el pincel como es en el caso de los ojos a lo mejor algún que alguno que otro diseño que tenga el búho que sea muy delgadito y que quieras remarcar con pincel te recomiendo que sean pinceles de cerdas suaves en este en este caso pues pinceles delineadores esto te va a ayudar a marcar perfectamente el ojo hablando de cosas que queramos pintar y si quieres por ejemplo a lo mejor otras cosas que trae el búho en el pecho por ejemplo como estas líneas delgaditas en lugar de puntearlas las puedes pintar con el delineador y te queda fabuloso al igual que por ejemplo mira los ojos es lo que yo le estoy dando ese efecto y todo lo demás lo vamos a puntear de diferentes colores o puedes ir alternando a lo mejor solamente un color en este caso puedes si lo quieres rosa rosa con moradito o con lila para que vayan teniendo diferentes tonos este este búho te decía el búho siempre tiene que quedar con el orificio en la parte de arriba aquí arriba tiene que quedar el orificio para que tú puedas introducir lo que es la la este la extensión o la luz que vas a colocar en este búho ok yo sigo punteando estoy punteando y colocando diferentes puntos en esta hoja verde por ejemplo ahí se alcanza a ver delineé con un punzón y estoy rellenando con diferentes puntos el tronco lo estoy haciendo con pintura nacarada en tono café en tono café que estamos de este lado y el verde es verde manzana de diferentes colores vamos a ir punteando poco a poquito colores en este búho te decía voy a trabajarlo un rosa con lila para que se vean diferentes puntos y tamaños que también puedes ir colocando ok puedes meterle otros colores como un color carne para trabajarlo y que se vean diferentes puedes ocupar lo que es el color crema este es el color crema este es el color violeta puedes ocupar este puedes ocupar a lo mejor un malva que es un poco más fuerte o bien aquí tenemos un color lila o un color rosa si quieres en esta ocasión puede ser un rosa pues más fuerte esto ya va a ser dependiendo de los colores que tú le quieras añadir al búho para que tu lámpara pues resalte aún así con el punteo y el diseño del búho que pintamos todo se va a seguir viendo un poco la luz y va a seguir resaltando este trabajo ahorita que seque perfectamente lo que voy a hacer es volver a marcar mi búho colocar el búho la parte que me falta centrarlo perfectamente y marcarlo con el papel alba nene y digo con el papel calca perdón para obtener el diseño diferente ok aquí está este es el pedazo que se voló que tuvimos que volver a pintar para que se marcara perfectamente vamos a colocar podemos colocar una serie de luz para que tú veas cómo va a ir quedando acuérdate que el puntillismo pues es poco a poquito este vídeo va a ser parte 1 de este vitro blog para que tú lo veas en youtube la parte 2 va a ser cuando sigamos terminando el búho y le demos ese efecto diferente al diseño que vamos a tener ok esta es la parte 1 de este vídeo voy a seguir punteando para que tú veas cómo va quedando recuerda no puedes perderte la parte 2 del vitro blog de puntillismo que también nos queda fabuloso con estas bases de madera y con estas luces de led que traemos para ti y pensando en ti ok seguimos trabajando entonces vamos a dejar así nuestro jugo para esperar a que seque recuerda que si no lo pintas correctamente pues te va a quedar de esta forma entonces ahí como no dejamos que secara bien la pintura hay que esperar a que la pintura seque correctamente para darle otra capa o bien si te sigue quedando así este vitro blog hay que raspar todo tallarlo con pinturita y volver a aplicar la misma el mismo procedimiento recuerda que primero es el efecto 3d tu pintura base tu diseño y luego tu punteado sellas al final con el efecto 3d pero mientras tanto este es el vídeo acuérdate parte 1 ok nos vemos chicas cuídense mucho hasta la próxima no te puedes perder nuestros vídeos que van a llegar para ti suscríbete a este canal aquí abajo está la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros vídeos que tenemos para ti y pensando en ti hasta la próxima